Búsqueda de personas arrastradas por un río o desaparecidas en montañas. Son dos ejemplos de las operaciones en que participa la Brigada de Búsqueda y Rescate de Pérez Celedón. Ellos buscan colaboración para continuar con sus labores de apoyo. Con las uñas, con lo que podemos, somos una ONG. Siempre que vamos a trabajar, en algún caso, todo sale de nuestra bolsa, gasolina, comidas, cuerdas, todo esto. Y para nosotros es muy importante que la población, no solo de Pérez Celedón, sino en general, porque trabajamos en todo el país, nos pueda prestar una ayuda para ayudar a nosotros. El lema de nosotros es ayudar para ayudar a otros, ayúdanos para ayudar a otros. Y es que los equipos que se necesitan tienen costos altos. Nosotros ocupamos cuerdas, por ejemplo, una cuerda certificada es bien cara, bien cara. Pero necesitamos también una camilla, una camilla que pueda meterla en la montaña, sacarla, todo esto. O sea, necesitamos mosquetones, que los mosquetones son para también poder cuidar a la gente de nosotros y cuidar a la gente que se está rescatando. Eso es importante. Necesitamos hasta un bote, que ya hemos visto que lo que es el rescate acuático se necesita. Entonces, todo, todo va corrido por nuestra cuenta. Nosotros hemos tocado puertas en el comercio acá, en Pérez Celedón, pero ni siquiera nos contestan. Esta brigada viene colaborando desde mucho tiempo atrás. Las cuerdas que tenemos ya tienen muchos años, ya van venciendo. Entonces, ya nosotros nos estamos preocupando por la seguridad de nuestros brigadistas y por la seguridad de la gente también que vamos a rescatar. Pero sí verás que nos hemos encontrado con esta situación acá en Pérez, que no, no, no. La gente no responde, sobre todo los comercios no nos han querido responder. Y de verdad que no es ni para nosotros. Vamos, si alguien nos llama y dice, dono la cuerda, excelente. Esta brigada espera el apoyo para continuar el trabajo que realizan. Puede ser para información, para colaborar, para ser parte de la brigada, también para cualquier emergencia, un caso también que ellos necesiten. Nosotros siempre estamos dispuestos. La brigada trabajó varios días en la búsqueda de Emilce Soto en Osa y la búsqueda de la joven arrastrada por un río en Peñas Blancas. ¡Gracias!